Si ve que Jeffrey lo baila, es Jeffrey que va a gozar. Mira Jeffrey lo baila bueno, va a poner a la gente a gozar. Jeffrey lo baila bueno, va a poner a la gente a gozar del mundo. Que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo. ¡Que viva el jefrazo! ¡Ay mira a Jeffrey como lo baila! ¡Es hombre sabe bailar! ¡Jeffrey como lo baila! ¡Es hombre sabe bailar! Dime a Jeffrey lo baila bueno Pa' poner la gente a gozar ¡Jeffrey lo baila bueno! Pa' poner la gente a bailar ¡Que viva el jefrazo! 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 ¡Que viva el Jeffrazo! ¡Que viva el Jeffrazo! ¡Ay, mira Jeffrey cuando se da una cervecita a bailar! ¡Ay, Jeffrey cuando se da una cervecita a bailar! Mira Jeffrey cuando se ajuma, pone todo el mundo a brincar. ¡Conceda el palo, pone todo el mundo a gozar! ¡Que viva el Jeffrazo! ¡Que viva el Jeffrazo! Que viva el jefraso 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 Y todo el mundo con la cinturita Con la cinturita ahí Mambo Y bien rico, bien rico, bien rico ahí Ahí nada más cinturita, cinturita ahí Cinturita ahí ¿Quién es? Vosco decente Sabor Llegaron los guías Alumbra Sabor Dale mambo, dale mambo, dale mambo Ahí, 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 ahí Juega Vamos Ahí vamos Alumbrando de frente Fosforescente Alumbra, alumbra, alumbra Ahí Que viva el jefraso 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 Estamos todos contentos que Jeffrey lo va a gozar, estamos todos contentos que Jeffrey lo va a gozar. Mira como lo baila Jeffrey, pa' poner todo el mundo a gozar. Ay, mira lo baila Jeffrey, pa' poner todo el mundo a brincar. Dice, que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo. Ay, meneando la cinturita, ese hombre sabe bailar, meneando la cinturita, ese hombre sabe bailar. Mira Jeffrey, cuando lo baila, pone todo el mundo a gozar. Y aquí en el licenciado, todo el mundo lo va a gozar. La barrita, el licenciado, todo el mundo lo va a gozar. Mira Jeffrey lo va a gozar, pa' poner la gente a bailar. El Jeffrazo, ese jeque número uno, pa' gozar, pa' gozar. Que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo. Que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo. Que viva el Jeffrazo, que viva el Jeffrazo. Que viva el Jeffrazo. Y todo el mundo con la cinturita, cinturita. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. ¡Mueve! 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 Y todo el mundo ahí con el Jeffrazo. ¡Uepa! ¡Sabor! Dale, 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 dale. Cintura, cintura. ¡Uy, uy, 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 uy! Que viva el Jeffrazo. El Jeffrey. Desde los siete años, por ahí, jugando en caballo. Muchachos. ¡Y es la cosa! ¡Qué rico! Dos mambos más. Dos mambos más pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar. A la verdad que los nene son locos con los componexentes, muchachos. ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ale, Blanca! ¡Pierrito! ¡Cinturita, cinturita! ¡Uy, uy, 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 uy! Patentizado Saúde Abraza para Jefri Abraza para Jefri